Expulsado Navarro entonces, ganando Ituzangó, quedó con 10 el equipo de Juan Manuel González. Hay córner que va a jugar Chocho, San Carlos, se inclina la cancha, lo va llevando. El centro se asierra, no ves por atrás con Chocho. La buscaba Balmao, la sacaron ahora de contra. Se desata la tormenta para San Carlos, se abre un paraíso enorme para Cunha. Arrancó a Cunha González, por este lado va a correr, la pelota vendrá para Ferreira. Ferreira que engancha, pisa al área, se arma San Carlos rápidamente. Ferreira que va, pelota narco, Martínez, Martínez, otra vez volaba contra su izquierda. Un remate que iba suave, pero viene el portero de San Carlos, otra vez Benítez. Bueno, el contragolpe de Artigas es la receta acá en este partido, sin duda. Tercera posibilidad clara, remate de Cristian Ferreira, otra vez Martínez, la figura de la cancha. Se viene Moreira, ahora se puso linda la cosa, van y viene, vino para Chocho. Abierto por derecho a tribuna principal, en caro de la punta al medio, Balzurdo. Le dejó parado prácticamente ahora Gadea, el centro sobre el área, no llega para marcar Gonzalo Gómez. Cruza la pelota por toda el área, al piso de Inarte para tirarla al lateral. ¿Se va a perder afuera? No, la tira de León, no se fue. Guillermo que va, el centro al área, Dalmago está... San Carlos para mí, Guillermo de León. No sé si Dalmago la toca o no la toca, lo que sí hace es descolocar a Pungi totalmente. El balón me parece que rolla el Dalmago, pero el centro, que salió casi un tiro al arco, fue de Guillermo de León. Lo van todos a amenazar. Y a los treinta y nueve minutos se abre el partido. San Carlos gana por un gol a cero. Octavo Rodríguez relata. Vos lo escuchás. Y en un partido parejo, equilibrado, donde había estado cerca Artigas, donde Maximiliano Martínez tapó tres situaciones claras de gol, apareció la jugada curiosa del partido. Error de Fungi para mí. Le picó la pelota y se le fue para adentro al golero de Artigas. Fue de León. Le pegó de lejos de León. Estaba por delante de Dalmago, pero Dalmago no le tocó la pelota. La pelota le picó y lo sorprendió a Fungi, que ya había cometido un error anterior y que acá no tuvo respuesta. Y que a través del remate de De León, está ganando San Carlos 1 a 0. Simplemente somos... Radio San Carlos. Para el show, Ernesto.